¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a una edición más de Red 12, los hechos a detalle, los saludo con gusto en este que es jueves prácticamente ya despidiendo el décimo mes del año, ya estamos despidiendo el noveno, quiero decir vamos a entrar al décimo, el mes patrio, el mes del testamento, el mes de la discapacidad, en fin, septiembre ya prácticamente está terminando. Los saludo con gusto en ausencia de Héctor Sergio Barbosa Ruiz, titular de este espacio que estará fuera de un par de días, lo estaremos cumpliendo con gusto e invitándolo para que juntos hagamos de este programa con mayor contenido, con mayor participación, así que de antemano gracias por estar en este espacio. Estamos también listos con un equipo de producción importante que por supuesto estará apoyando la realización de este programa para que también pues hacerlo más entretenido, más informativo y por supuesto también que le sirva a usted en su diario acontecer. Gracias de antemano, los saludo con gusto, la temperatura en piedras negras, no sé si ya lo notó usted, es de 20 grados centígrados, está amaneciendo un poco más tarde y más fresco, por supuesto también está anocheciendo también más temprano y la temperatura afortunadamente ya no es tan elevada. Hay mucha información, el contenido del día de hoy se va a basar, además de los invitados que tendremos en la segunda hora de este espacio, el contenido de hoy se va a basar en el tema de la violencia doméstica, tanto en el aspecto de abusos sexuales contra menores como la violencia hacia parejas y también la violencia en las escuelas. Son los temas que vamos a abordar el día de hoy en Red 12, los hechos a detalle, los invitamos a que se quede con nosotros para que participe en este programa y con sus mensajes también pues colabore en su realización. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, ¿qué le parece si vamos a conocer precisamente el avance del pronóstico del clima? Confianza, precio y calidad, en Pemex se encuentra eso y mucho más, confianza, precio y calidad, en Pemex se encuentra eso y mucho más, Pemex, tu estación de confianza. El pronóstico para este jueves nos indica que todavía tendremos un día con temperatura elevada que llegará hasta los 32 grados centígrados, va a estar completamente despejado y en relación al viento ligero de 5 a 10 kilómetros por hora únicamente para esta noche, como le comentaba, ya temperatura muy agradable, fresca, para algunos tal vez fría, aquellos que no les gustan las temperaturas bajas, la temperatura de esta noche se podría considerar para algunos, insisto, fría en los 17 grados centígrados, seguirá el cielo despejado y el viento también seguirá ligerito de 5 a 10 kilómetros por hora. En cuanto a cómo vamos a cerrar el clima para este mes de septiembre, le decía, bueno, mañana ya no tan, la temperatura tan elevada también en las noches, mínima de 19, máxima de 33 mañana viernes, y el fin de semana, por si usted hace planes, pues le recomendamos, sobre todo por las noches, que se lleve una chamarrita, algo que lo cubra si es que va a salir, porque las mínimas estarán entre los 17, 16 grados centígrados, mientras que las máximas durante fin de semana, incluso lunes y martes, ya cercanas a los 30 grados centígrados, incluso el lunes, por ahí ni siquiera va a llegar a los 30, va a estar entre los 29, eso sí, no hay pronóstico de lluvia para los próximos días, tendremos cielo completamente despejado, y ya que estamos hablando del clima, déjeme actualizarle esto que ayer fue noticia a nivel internacional, y que sin duda, pues hay mucho interés en la comunidad de Igolpaz y de Piedras Negras, Acuña del Río, porque tienen muchos familiares en Florida, y es que el huracán Yan, tocó tierra en Cayo Costa, en el área metropolitana de Fort Myers, Florida, con un peligroso huracán categoría 4, con vientos máximos, sin embargo, ya se disminuyó su potencial, se convirtió en tormenta eléctrica, después de haber atacado Florida, como usted lo puede estar viendo en pantalla, después de haber atacado Florida, ya es una tormenta, tormenta eléctrica, dije, tormenta tropical, perdóneme, hasta el momento, de acuerdo a cifras preliminares, más de un millón de personas en Florida, han quedado sin energía eléctrica, luego de que tocara tierra, según el último reporte disponible, Yan se desplazó por el centro Florida anoche, según lo que dio a conocer el Centro Nacional de Huracanes en los Estados Unidos, a través de redes sociales circulan videos como este, donde increíblemente se ven tiburones nadando, escuche usted, en las calles inundadas de Florida, en especial en Fort Myers, donde además las embarcaciones han sido arrastradas hacia la ciudad, por su parte, en lo que corresponde a México, mire usted, ahí puede ver los tiburones en plena calle, esto es uno de los efectos de este huracán, le decía que por lo que corresponde a México, cómo va a afectar Yan en nuestro país, la Conagua dijo que a las 6 de la tarde de ayer, el huracán ya se había degradado, le decía, a tormenta categoría 3, aunque no se espera afecte a México, por supuesto que la Comisión Nacional del Agua se mantiene bajo vigilancia, para que usted esté un poco más tranquilo, ya tocó tierra allá, los amigos que tienen familia en Florida, pues ya tocó tierra, por supuesto todavía esto no puede decir que ya pasó el peligro, todavía hay muchas afectaciones, pero por lo pronto ya va afectando menos este huracán Yan, que por supuesto está de fuera de temporada, ya no es una temporada para huracanes, sin embargo se siguen presentando, esto es lo que está ocurriendo en cuanto al pronóstico del clima. Siete de la mañana con ocho minutos, es tiempo de presentarle la portada de periódico Zócalo del día de hoy, hoy se da a conocer una nota muy importante, que tiene que ver con la economía de nuestro estado, después de dos años de pandemia, y es que ahora la situación por la que están atravesando el rubro de hoteles, el sector turismo fue el más afectado durante la pandemia, porque obviamente no había ocupación, al estarse en un encierro social, al mantenerse suspendidas todas las actividades, no había ocupación de hoteles, y ahora que los hoteles ya están reabriendo, ahora están sufriendo la falta de personal, golpea falta de personal a los hoteles, la pandemia pues obligó a muchos trabajadores a irse por otro lado, otra fuente de ingresos, de acuerdo a lo que da a conocer precisamente Francisco Martínez, presidente de la delegación local de la Asociación de Hoteles y Moteles en Coahuila. Otra nota importante, ya se la tendré en detalle, mi alianza ha sido y será siempre con los ciudadanos, señala Manolo Jiménez, esto en relación a la encuesta en la que pues salió ubicado en el primer posicionamiento en caso de que fueran las elecciones en Coahuila, salió arriba en las preferencias electorales, arriba de cualquier posible candidato de Morena, dice Manolo Jiménez que su alianza es con los ciudadanos coahuilenses. Una nota desagradable, Coahuila está en el top 3 en cuanto al número de divorcios, es algo que no nos gustaría mencionar, pero que debemos de verlo y que se nos prendan los focos amarillos, nada agradable. Opera Didi normal en clandestinaje, esto ocurre allá en Saltillo y ya nos estará platicando el profesor Ernesto Ramírez sobre la hazaña que hizo el juez ayer, ahora sí que todos de pie porque salió el juez a dar su honro número 61, empata, un legendario récord, ya nos tendrá el profesor Ernesto Ramírez en su segmento de deportes, este dato tan importante del excelente jugador que por cierto va por la triple corona, va por la triple corona Aaron Judge para que usted esté pendiente. Esto y muchísimas en la información de Zócalo Piedras Negras, la número 20625 para que usted la adquiera, lo invitamos a que adquiera la edición de Periódico Zócalo de este jueves. Vamos a la información de las efemérides listo del maestro Otto Schoever con los datos históricos de Piedras Negras. Muy buen día amables televidentes, hoy es 29, 29 de septiembre. En la historia de Piedras Negras ya tenemos listas todas las fechas para usted de los eventos más sobresalientes en nuestra ciudad, en Coahuila y en el mundo, a partir del año 2000. ¿Qué pasó en ese año? A solicitud de la Dirección Estatal de Bibliotecas, el Cabildo acordó elaborar la formalización de la instalación de las bibliotecas públicas número 4, José Vasconcelos, y la número 4530, Octavio Paz. También cambios de nombres de las siguientes vialidades, que la Avenida Progreso de Arroyo el Tornillo hasta Daniel Faría se llame Rodolfo de los Santos, Medina. La calle Hermosillo, desde Avenida Emilio Carranza, hace el fraccionamiento Las Fuentes por Dr. Rodrigo Andalón del Castillo. La calle Yolanda, desde Constitución hasta 5 de mayo, en la colonia Burócratas por Dr. Salvador Chavarría Sánchez. Y Río Sabinas, entre Mendoza Berrueto hasta Ingeniero Elías Arejo Treviño, en el fraccionamiento San Felipe, por arquitecto Germán Robles Gil Maza. En Coahuila, en 1879, es elevada a Villa la congregación de Sierra Mojada. En el ámbito nacional, en 1531, Nuño Beltrán de Guzmán, funda en territorio de Sonora y Sinaloa, entre las márgenes de los ríos Umaya y Tamazula, la Villa de San Miguel de Culiacán, la hoy capital del estado de Sinaloa. En 1759, se empieza a formar el volcán del Jorullo, a 15 kilómetros de Ario de Rosales, en Michoacán. En 1832, nace en la Ciudad de México el general Miguel Gregorio de la Luz, Atenógenes Miramón y Tarelo, más conocido como Miguel Miramón, que defendió el castillo de Chapultepec de los invasores norteamericanos con valor. Fue un patriota de ideas conservadoras. Apoyó el imperio de Maximiliano, donde fue el mejor espada. Fue presidente interino de la República en dos ocasiones. Un genio disciplinado al que apodaban el joven Macabeo, porque le comparaban con un héroe bíblico que en las campañas militares, por la defensa de su religión, combatía con la ferocidad y destreza de un león. En 1900, el presidente general Porfirio Díaz inaugura la penitenciaría de Lecumberri, en los llanos de San Lázaro. La Organización Mundial de la Salud designó al 29 de septiembre como el Día Mundial del Corazón. Para Red 12, Otto Ochober. Siete de la mañana con catorce minutos. Gracias al maestro Otto Ochober. Vamos ahora a conocer un avance de la información deportiva. Siete con catorce de la mañana. Mundo, ¿cómo están? Muy buenos días. Ahora sí tenemos conductor, por supuesto. Bienvenido, mundo. Aquí esperamos verte más seguido. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, le hago la cordial invitación para que usted adquiera la edición que presenta el día de hoy, periódico Zócalo. En la sección deportiva, déjame comentarle que Aaron Judge, el juez. No, hombre, ¿qué clase de cuadrangular? Palo de cuatro esquinas. ¿Quieres saber a quién se lo dio? El número 61 ya cayó y, obviamente, a los azulejos de Toronto, por supuesto. Bueno, es precisamente la nota principal que encabeza la sección deportiva. Ahí viene su majestad, el juez. Viene toda la estadística. Después de 30 turnos, bueno, pues ya cayó el 61. Recibe bengalíes a los Miami Dolphins, en lo que corresponde al tradicional juez por la noche. Y también celebrará la NFL diversidad de banderas en cada uno de los cascos de los jugadores. Viene toda la nota completa. Además, cambian la sede de bucaneros contra los jefes por, bueno, pues la tormenta, el tornado y el huracán que están por caer en algunas ciudades de los Estados Unidos. Y una buena noticia. Aparecen dos jugadores mexicanos en una revista privilegiada a nivel mundial. Las dos promesas. ¿Así es que quiere saber de quién se trata? Bueno, periódico Zócalo se lo da a conocer. De esto y mucho más puede enterarse e informarse con nosotros el día de hoy en su periódico Zócalo, por supuesto. ¿Cuándo son exactamente las 7 con 15, mi querido Pedro? ¿Usted me indica? Ahora es una pausa comercial y regresamos con más información aquí en Red 12. Sí, los hechos a detalle. ¿Y sabe qué? ¡Ya lo sabe! Muy buenos días. La democracia nos importa a las y los mexicanos. Porque permite que nuestras voces sean escuchadas. Durante mucho tiempo soñamos con democracia, pero hoy que estamos despiertos, unidas y unidos, hemos logrado elecciones libres y auténticas. Por eso inspiramos al mundo para proteger la democracia, los derechos y nuestras libertades. Porque ese es el camino de la paz. México es sede de la Cumbre Global de la Democracia Electoral. En el mundo y en México, nuestro INE nos une. Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada, ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad. La inclusión y la diversidad. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. El gas más seguro. El gas natural. Conagaz te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagaz. Porque el día es largo, te invito a terminarlo juntos. Lo que le das el día de mañana, te lo platico aquí, antes de que termine la jornada. Porque mi deber es informarte. Te tengo la noticia para que descanses sabiendo lo que pasa a nuestra ciudad. Soy Héctor Sergio Barbosa Ruiz, te espero de lunes a viernes a las 8 de la noche en Telezócalo Nocturno. Super Channel 12, el canal de las noticias. Esta es la mañana con 19 minutos. Estamos de regreso en Red 12, los hechos a detalle. Antes de ir con el bloque que tiene que ver con la información relacionada con el tema de la violencia doméstica, es importante que usted conozca todos los beneficios, las ventajas que ofrece la botella universal. Oído usted de este concepto, es muy innovador, es muy importante también para el medio ambiente, para la convivencia familiar. Es importante que usted lo tome muy en cuenta. Recuerda, con los empaques retornables de la familia Coca-Cola, utilizas el mismo envase para Coca-Cola original, también para fresca, incluso para la marca Sprite, Joya o Fanta, porque además de cuidar nuestro planeta, que tanta falta le hace que lo cuidemos, que lo protegemos, pues representa un ahorro para tu bolsillo y en tus reuniones, pues simplemente va a rendir más con esta botella universal. Recuerda que los empaques retornables, a eso se refiere, básicamente pagas solamente por el líquido. Tú tienes que llevar tu botella universal y de esa manera te ahorras el costo del envase. Únete a la retornabilidad con los empaques familiares de un litro y medio de la familia Coca-Cola, estas marcas que ya le comentaba a usted, y de paso, además de que apoya su economía familiar, pues apoya en proteger el planeta. Siete de la mañana con 20 minutos, también hoy en Red 12, para que usted lo tome muy en cuenta, le recuerdo que tendremos invitados de diferentes temas, para que usted esté muy, muy al pendiente. Hoy vamos a hablar de derecho con el licenciado Tadeo Vargas, tendremos una invitada especial, también la psicóloga Sonia Sarkis, ella es la coronadora de Línea de Vida, y también, para que vea que este programa es de contenido muy variado, vamos a tener la presencia aquí en el estudio de Malena Vargas, ella es una cantante reconocida de Piedras Negras, que nos va a presentar su nuevo material discográfico para que se quede aquí. Así es que ese es el contenido que le vamos a ofrecer para el día de hoy. Pero antes vamos a esta información, que sí, la verdad, nos lleva mucho la atención, y cómo en los últimos días, ya lo decía precisamente, la PRONIF, la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia, que están aumentando los casos de abuso sexual. Recuerdo que nuestra compañera Hilda Aguilar, trajo una nota en ese sentido. Bueno, pues ayer, precisamente, uno de los casos de abuso sexual registrados en Piedras Negras, un sujeto acusado de tentativa de abuso sexual ya fue remitido al Cerezo de Piedras Negras. Agentes de la Policía de Investigación Criminal llevaron a cabo el arresto mediante un mandamiento judicial a Jaime N. por el delito de tentativa punible de violación en agravio de una menor de 15 años de edad. Esta cifra de menores que son abusados sexualmente va en aumento en las últimas semanas, de acuerdo a las mismas estadísticas. El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informa sobre los hechos. Sí, efectivamente, dada la complementación de una orden de aprehensión por el delito de tentativa punible de violación equiparada, esta persona del sexo masculino es puesta a disposición del juez para que el Ministerio Público formule la imputación, ya que este medio de conducción de orden de aprehensión es para ello y también estar en condiciones de exponer los datos de prueba para solicitar la vinculación a proceso. En este delito también el Ministerio Público estará en condiciones de luego de estar vinculando a proceso, imponer la medida cautelar de prisión preventiva en agravio precisamente de esta persona. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Eso ocurrió aquí en Piedras Negras, eso ocurre aquí en Piedras Negras. Los casos de abuso sexual, de acoso sexual, le decía, se han vuelto muy comunes, muy frecuentes en Piedras Negras en la región en los últimos días, pero lamentablemente del otro lado del río Bravo, en Eagle Pass, también se están dando este tipo de casos. ¿A qué se debe? Tenemos que prender ya los focos amarillos, los focos ámbar. Es un cambio de conducta después de que ahora ya terminó esto del aislamiento social. ¿Será que ya los jóvenes, las jóvenes están más inquietos, y ahora están buscando nuevas, no sé, aventuras, nuevos comportamientos después de estar aislados durante prácticamente dos meses? Le comento esto porque en Eagle Pass, fíjese usted, fue arrestado a un sujeto que vía redes sociales, a través de internet, buscaba tener sexo con una menor de edad de 14 años. Él estaba acosando a través del internet y afortunadamente fue identificado y ya fue detenido. Detectives de la policía de esta ciudad arrestaron a un sujeto de 22 años de edad, a quien descubrieron por qué vía internet estuvo acosando y pidiendo tener relaciones sexuales con una menor de 14 años. Es una investigación que se inició desde el mes de agosto pasado cuando se tuvo un reporte ante las autoridades y sobre esto habla el jefe de la estación policial, Federico Garza, quien asegura que el responsable ha sido procesado con una fianza de 20 mil dólares y se le envió a la cárcel del condado. Primeramente entró la información de posiblemente que esta persona tenía relaciones con una persona juvenil, ¿verdad? Menor de edad. La investigación se llevó adelante y hasta ahora, apenas el día de ayer, se terminó de la manera de investigar, pero todavía seguimos todavía más adelante. y se arrestó a esta persona que se llama Gustavo Díaz González, de 23 años de edad. Él tiene una dirección aquí en Eagle Pass y lo estamos cargando a él con online solicitation with a minor. Le estamos pidiendo a los padres que siempre estén alertos de comunicación que tengan con sus hijos, que miren los teléfonos, pregúntenles con quién están haciendo contacto, ¿verdad? Entonces, la niña pudo haber sido fundamental, ¿no? Que le dijo a los papás. Sí, pero en esta situación no ocurrió de esa manera. Hicimos la investigación de otra manera, pero sí queremos advertir a los padres. Para Super Channel 12, L.A. Zaribarra. Bueno, aquí destacar dos aspectos que a mí me llaman mucho la atención. Usted, ¿qué opine de las declaraciones del jefe de policía de Eagle Pass, Federico Garza? Uno, que usted como padre de familia, como tutor, debe estar pendiente siempre de con quiénes son los contactos de sus hijos en el celular. Yo sé que a los hijos es muy difícil quitarles el teléfono y decir con quién estás hablando, qué te está diciendo, etcétera. Pero cuando menos el hecho de que uno esté al pendiente, seguramente ya ellos se van a preocupar y ocupar un poquito más. ¿Cuáles son los amigos en redes sociales, en Facebook? Tratar de tener un poquito más de comunicación, estar un poquito más pendientes de con quiénes se están chateando, si le dedican muchas horas, si lo hacen ya por la noche, en fin. Ese es uno de los aspectos. Lo que recomienda el jefe de policía, estar pendientes de quiénes son los contactos en las redes sociales de nuestros hijos. Y el otro aspecto, fíjese usted, esta investigación se hizo no a través de ir a buscar a personas en las casas o a preguntar al trabajo, no. Es una investigación cibernética, porque este sujeto acosaba por internet, por alguna red social, a su probable víctima. Y en la investigación se detectó a través del mismo internet quién era el usuario que la estaba acosando. Aquí le hemos presentado casos de chantajes, de extorsiones, en fin, que se hacen a través de llamadas. Y pregúnteme usted, ¿cuándo ha habido un detenido que se haya logrado precisamente una investigación exitosa a través de la policía cibernética? La verdad, yo no tengo un antecedente de ese tipo. Quiere decir que a la policía cibernética, pues, le falta equipo en Coahuila, no tiene la suficiente capacidad, no actúa, no sabemos qué pasa. Pero en Iglepas, en agosto, estamos hablando de un mes prácticamente, se detuvo un sujeto, un acosador sexual, y no solamente se detuvo, ya está contra las rejas y con una fianza. Así, la diferencia de investigación, y los dos son delitos, ¿eh? Uno es de tipo sexual, el otro es tipo fraude, pero los dos, el medio por el que se hizo, se cometió el delito fue precisamente las computadoras, el internet, medios de redes sociales, como usted le quiera llamar. Pero el resultado, ahí sí, es diferente en los dos ejemplos que le puse. Bueno, vamos a ver este caso de los acosos, de los abusos sexuales, cuál es el comportamiento, insisto, la PRONIF ya hizo un señalamiento que van a la alza este tipo de hechos. Y que también en casos que tienen que ver con la violencia doméstica, esto ya entre parejas, pues, en Piedras Negras, bueno, antes de ir con esta información, vamos con nuestro compañero Salvador González, quien está en la línea telefónica, en algún punto de Piedras Negras, vamos a regresar después con este tema de la violencia en el hogar. Adelante, Chava, buenos días. Desde la colonia central, mundo, muy buenos días, saludo con mucho gusto en esta mañana. Fíjate, mundo, el tema de los terrenos baldíos, un problema que afecta a terceras personas, porque alguien es propietario, todos los terrenos baldíos, todos los terrenos abandonados en Piedras Negras, tienen dueño, mundo, tienen dueño, y lamentablemente los dueños no se hacen cargo de sus peños, los dejan ahí solos, los dejan abandonados. Tal es el caso de este mundo, acá en la calle Torreón, es que, mírate, nos vamos a acercar a la nomenclatura, esta es la calle Torreón, cruce con calle Aviación, y si nos introducimos un poco, vamos a ver que este terreno también es utilizado para depósito de basura, depósito de basura y maleza. Hay mucha, mucha maleza en este terreno baldío, lo que genera la proliferación de fauna nociva, animales rastreros de todo tipo, arañas, tarántulas, cien pies, y todo esto busca el refugio en los domicilios cultivos, y este mundo es la calle Aviación, la que baja de acá de la colonia central, esta es la calle Aviación, y para hacer un punto, un punto de referencia más exacto, donde nos encontramos en esta mañana, allá a un costado, se encuentra la Guardia Nacional, donde antes estaba el DIP municipal, acá en este sector, desde la colonia central, y vista hermosa, y aquí es el terreno baldío, en esta esquina, que tiene ya mucho tiempo, en el abandono, sus dueños, ya se olvidaron de que tienen un terreno en este lugar, por lo que deciros del sector, exhortan a los propietarios, a que vengan a limpiar su previo, y con ello evitar, que se sigan presentando, más focos de contaminación, en esta zona, de la colonia central, y vista hermosa. ¿Es la calle Laredo, Chava? No, es Torreón, Torreón y Aviación, Torreón y Aviación, ahí en la central, ahí donde antes era el DIP, ahí cerquita, ¿verdad? Exactamente de todo, si bajamos acá, por la calle Aviación, allá abajo, se alcanza a ver, a la distancia, se mira ese cuadro amarillo, es un tablero de la cancha de básquetbol, que por ahí entraba, en la parte trasera, del área, bueno, donde antes era el DIP, Mundo, ahora ya está la Guardia Nacional, pero por ahí, más o menos, es el punto de referencia, donde nos encontramos acá, en esta mañana. Perfecto, Chava, gracias. Muy buenos días, Mundo. Buenos días, discúlpeme, pero eso no es un lote baldío, es una selva, es un monte, ahí vemos el tamaño de los arbustos, que crecieron, debido a que no se les dio mantenimiento. Vamos a hacer una pausa, pero antes le tengo una recomendación, para usted, tiene su vehículo asegurado, sabe que en Piedras Negras, hay seis choques diarios, en promedio, por eso es muy importante, que usted, precisamente, asegure su vehículo, si desea una cotización, sin compromiso, llame a nuestros amigos, de Kixir, Agencia Seguros, al teléfono, 878-140-6666, se lo repito, 878-140-6666, diga que lo escuchó aquí, en Red 12, por supuesto, con su titular, Héctor Sergio, y además, cuando usted reciba la cotización, le van a hacer, un muy atractivo, 30% de descuento, sobre el precio original, Kixir, Agencia de Seguros, le atiende, no solamente, para sus vehículos, también, pues, le puede usted, contratar seguro americano, en fin, diversos servicios, que ofrece, Kixir, comuníquese, de inmediato, y reclame, ese 30% de descuento, 7.32, hacemos una pausa, quédese con nosotros, estamos en Red 12, los hechos a detalle. Oye, carnal, siempre he visto, que traes chorros de lana, no, pues, es que yo, por gasolina, no me preocupo, ahí en Pemex, es gasolina económica, te dan mililitro, por mililitro, y aparte, excelente calidad. ¿Y cuánto tiempo, llevas ahí, cargando en Pemex? Uh, pues un ratote. No, hombre, la verdad es que yo siempre cargo en otras gasolineras, y siempre se me acaba el tanque, pero de volada. No, pues es que ya estoy descargando en Pemex. Hazle un bien a tu bolsillo, y carga gasolina de calidad, y al mejor precio, solo en Pemex. Soy la segunda generación de esta empresa que es Laboratorios Valdez, que participa el agua en nuestros procesos, pues básicamente en todo, el área de microbiología, el agua se utiliza básicamente para crear o preparar medios de cultivo, con lo que vas a poder medir, pues las bacterias, que si generamos una línea de estelitizantes, pues que se puede utilizar tanto en agua, como en superficies de alimentos. Entonces, sin agua, no existiríamos, yo creo que nadie existiría sin el agua. Soy Alan Valdez, de Laboratorios Valdez, y ABS Laboratorios, y vamos juntos por el agua. ¡Suscríbete! Piedras Negras, porque este próximo jueves 29 de septiembre estará en el Cócomos, ahí en Piedras Negras, vayan, el show de 35 aniversario, ya saben, entre los teléfonos están aquí en pantalla, y en el lugar ahí los venden también. Show de 35 aniversario, Rogelio Ramos en Piedras Negras, en el Cócomos. ¡Suscríbete! 7 con 35, gracias por continuar en Red 12, los hechos a detalle, le tengo otra invitación. ¿Ha escuchado usted de este nuevo centro de espectáculos Camaleón? Es importante que en Piedras Negras haya centros de esparcimiento a la altura de sus habitantes, y Centro Camaleón es uno de ellos, y precisamente va a presentar en este programa los inmortales de Coahuila, quienes son JLB y compañía, así como los Reyes Locos, se van a presentar este sábado 1 de octubre, en este centro que está ubicado aquí cerquita de nosotros, aquí en la Colonia González, bueno, ya es burócratas en la Avenida Progreso 809, frente a la Macroplaza 2, la preventa para este evento inmortales de Coahuila es de 200 pesos en preventa, si usted lo compra en taquilla, el día del evento le va a tener que meter 50 pesos más, es decir, 250 pesos, si usted quiere reservar ya de ahorita una mesa, un local, puede comunicarse al teléfono 878-138-8427, Camaleón, Centro de Espectáculos, presente a Inmortales de Coahuila, JLB y compañía, junto con los Reyes Locos, este sábado pasado mañana, ya, pasado mañana, sábado 1 de octubre, está ubicado en la Avenida Progreso 809, aquí, le decía cerquita de nosotros, la colonia burócrata, la preventa es 200 pesos, y, atención, vamos a regalar, la producción está espléndida, generosa, contenta, porque hoy es quincena, bueno, mañana, hoy nos depositan, y la producción compró dos cortesías, y se las va a regalar a la gente que esté viendo y escuchando Red 12, son 12, son 12, ¿cómo se la va a hacer? Ya sabe usted la mecánica, fácil, tómese una foto, una selfie, viendo Red 12, con su nombre completo, nos la manda aquí, al centro de mensajes, y, de esa manera, es, se hace usted ganador de una cortesía para bailar con JLB y compañía, y con los reyes locos, grupasas, o sea, los dos de la región carbonífera, por cierto, uno de Sabinas y el otro de Nueva Rosita, si es que ya sabe, dos cortesías, las dos primeras personas que manden una selfie, viendo Red 12, con su nombre completo, a ellos se les va a regalar una cortesía, es una por persona, porque vamos a regalar otras mañana, Dios mediante, así es que ahí está, dos cortesías para ir a ver a Red, perdón, para ir a ver este espectáculo, Los Inmortales de Guahuila, son las 7 de la mañana, con 38 minutos, le tengo más información, le decía, seguimos con el tema de la violencia doméstica, y es que en Piedras Negras, también, no solamente se tiene que analizar el caso, de los abusos sexuales, que si por sí es muy delicado, pero también, las relaciones, le decía ahorita, en la presentación de la portada, que Coahuila, está en el top 3, de divorcios a nivel nacional, ¿por qué? pues por los conflictos que hay entre pareja, aquí en Piedras Negras, seguramente usted se enteró, aquí le presentamos, se la vamos a ofrecer de nuevo, las imágenes de una mujer, una mujer, que pues lanzó un cuchillo, a su pareja, a su esposo, le dio en la pierna, y lo hirió, bueno pues, le dimos seguimiento a este caso, nuestro compañero Armando Valdez Martínez, le dio seguimiento a este caso, y resulta que en Piedras Negras, de 2 a 3 casos, de maridos, pues violentados, por sus esposos, se presentan aquí, en Piedras Negras, se escuche, la Fiscalía General de Justicia, dio a conocer, que cuando menos, dos casos de maridos, que son abusados por sus parejas, se presentan en la ciudad, y son muy esporádicos, estos casos, ya que no son denunciados, lo anterior, después del ataque, que sufrió un hombre, por parte de su pareja, coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, da a conocer sobre los hechos, en este contexto, al menos, el índice estadístico, que se tiene registrado, por semana, varía de 2 a 3 casos, del delito de violencia familiar, los cuales, en su totalidad, son puestos a disposición, del juez, ya sea a través, de detención en flagrancia, o mandamiento judicial, concluyendo algunos, con procedimientos abreviados, así como suspensión condicional, del proceso, cuando la víctima, está en condiciones, de permitir, este tipo de alternativas. En su mayoría, las víctimas son mujeres, pero han atendido casos, que las víctimas son hombres. Sí, efectivamente, en el área de apoderamiento, es precisamente, las que trabajan, cuando las víctimas, se trata de mujeres, y que hay una relación, incluso directo, con la persona responsable, y también, en el área de detenidos, o en el área, de tramitación masiva, que se ven casos, de violencia familiar, cuando la relación, consiste, entre hermanos, o del hijo, al padre, o a la madre, o incluso viceversa. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Pues ahí lo escuchó usted, son casos, en donde hay una relación, directa, entre las parejas, son casos, de maridos, de parejas, de, pues, quien vive, quien comparte, se supone, convive, con su mujer, con su esposa, y se dan, este tipo de casos, ahí está, la situación, y lo peor, de la situación, es que, como en este caso, el marido, la pareja, no presentó su denuncia, contra, contra la mujer. Bueno, vamos a otro tipo, de violencia, que también es muy importante, no perder de vista, lamentablemente, los casos, ya los dimos a conocer, en el ámbito, del acoso sexual, que es un tipo, también de violencia, por supuesto, caso de violencia doméstica, estos que le presentaba, lo que le mencionaba, de estas parejas, que, sobre todo, las esposas, también se da, que, hay dos o tres casos, por mes, que ellas, ellas golpean, agreden a sus maridos, y también, la violencia, en las escuelas, fíjese que en Torreón, se tuvo que suspender, clases, en una escuela, de allá de Torreón, la comarca lagunera, ante la supuesta, amenaza, de un tiroteo, al interior, de una escuela, que se presentó, en Torreón, porque, las autoridades educativas, tomaron la decisión, de suspender clases, y, como debe ser, llamar a la policía, esta vez, la amenaza, fue lanzada, por un alumno, ya joven, de 16 años, que está, en tercer semestre, de preparatoria, en el colegio, Instituto Patria, de la Laguna, en, allá, en Torreón, fue mediante, un estado de WhatsApp, publicado el martes, que el alumno, mandó el siguiente mensaje, algunos, algunos de mi salón, me están provocando, las ganas, de hacer una balacera, en la escuela mañana, ese fue el mensaje, que mandó, algunos de mi salón, me están provocando, las ganas, de hacer una balacera, en la escuela mañana, además, indicó, que mataría, a uno, por hacer burlas, sobre balaceras, ante esto, los alumnos, que se percataron, del estado, dieron aviso, como debe ser, también, a sus padres, quienes, rápidamente, lo informaron, al plantel, fue así, que el colegio, mandó un comunicado, vía redes sociales, para avisar, sobre la cancelación, de las clases, mismas, que continuarán, hasta que la escuela, se asegure, de que el entorno, precisamente, es confiable, para todos los alumnos, las autoridades educativas, dieron aviso, a la fiscalía del estado, y a la policía municipal, quienes enviaron, la unidad especializada, en adolescentes, en conflicto, con la ley, se informó, además, que la escuela, ha mantenido, el llamado operativo, mochila, desde lo que, ha ocurrido, en un colegio, también, de esa ciudad, en el año, 2020, a principios, la nota, no señala, si el que, puso este estado, de WhatsApp, fue detenido, pero, por lo pronto, pues, sí, se tuvo que recurrir, a suspender, clases, y, precisamente, hablando, de temas, que tienen que ver, con, la situación, de los, violencia, en las escuelas, fíjese, que allá, en Eagle Pass, todavía está muy reciente, lo ocurrido, no vale, en Eagle Pass, se autorizaron, recursos, importantes, para que la policía, del distrito escolar, independiente, esté, debidamente, protegida, no solamente, con armas, también, con escudo, y, se va a hacer, una inversión, importante. El distrito escolar, de la ciudad, de Eagle Pass, ha gestionado recursos, al gobierno del estado, para que sean invertidos, en la compra de escudos, de protección, que deberán utilizar, los policías, que resguardan, todos los planteles educativos, son medidas, que la superintendencia, a cargo de Samuel Mijares, quiere que se tomen, pues, la seguridad escolar, es un tema, en el que se está poniendo, mucha atención, tan es así, que año con año, se invierten, en este aspecto, alrededor de un millón, de dólares. Vamos al estado, para recursos, para tener escudos, antibalas, para los, este, para los oficiales, de policía, del departamento, del distrito escolar, este, aplicamos, por 15 escudos, ahorita, por lo pronto, porque quiero que cada, patrulla, tenga su propio escudo, para que no haya, no se disminuya, el tiempo, en el que puedan actuar, si hay una situación, de, de un tirador, este, estamos esperando, los escudos, ahorita, seguimos todavía, trabajando con la seguridad, todos los días, estamos en rotación, estamos dando vueltas, acá de escuela, en una, en un programa, que tenemos, de que, a ciertas horas, se van, y luego, no se indica, qué hora va a ir, el oficial, pero estamos checando, todas las puertas, estamos checando, que todas las puertas, estén atrancadas, y, y seguimos trabajando, sin duda, que, que no se nos vaya, a bajar la guardia, hay recursos asignados, para la seguridad, que tanto se le invierte, año con año, si, pues si, son 36 oficiales, ahorita, estamos viendo, de que, aproximadamente, le invertimos, como un millón y medio, todos los años, a los años, de dólares, a los oficiales, al departamento, para Super Channel 12, L.A. Zaribarra, 7 de la mañana, con 45 minutos, vamos a una pausa comercial, pero antes, le vamos a conocer, los nombres, de las ganadoras, porque son mujeres, las dos, de las cortesías, de Camaleón, Maribel Flores García, ya tiene su cortesía, Maribel Flores García, vive en la colonia, Lázaro Carnas, le invitamos, a que pase, por su cortesía, el día de hoy, a más tarde, a las 6 de la tarde, y, Mayra Alejandra, Zavala Padilla, son las ganadoras, de Red 12, los hechos a detalle, también, para que, venga, a las, hasta las 6 de la tarde, que es la hora de oficina, a recoger, con una identificación, su cortesía, para irse, al bailongo, con los Ririo Locos, JLB y compañía, en Centro Espectáculos Camaleón, vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos, con el segmento deportivo, del profesor, Ernesto Ramírez Rueda, para estar siempre, bien informado, de todo el acontecer local, nacional e internacional, solo, Periódico Zócalo, información objetiva, veraz y oportuna, el periodismo profesional, del estado de Coahuila, desde muy temprana hora, disfruta de cada una, de sus secciones, distribuido en Piedras Negras, Cinco Manantiales, Región Carbonífera, y el sur de Texas, suscríbete ya, al 7821132, o encuéntralo en tu punto de venta más cercano, porque en Coahuila, no se lee el periódico, en Coahuila se lee, el Zócalo, sabemos lo tedioso, que puede llegar a ser un proceso legal, y por eso, te acompañamos en el tuyo, de principio a fin, si has sufrido un accidente automovilístico, alguna lesión laboral, o has sido víctima, de cualquier tipo de negligencia, González y asociados, somos tu mejor opción, La consulta inicial es gratuita, y no pagas hasta que ganemos tu caso, González y asociados, It's a Twins Win, ahora con oficinas en Laredo. Sabemos que el tiempo es muy importante, es por ello que te ayudamos a ganar, sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito, por eso te acercamos a él, creemos que los momentos simples de la vida son especiales, y que un detalle siempre marca la diferencia, que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti, para el espíritu aventurero que llevas dentro, tenemos la firme convicción, que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa, Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras, una experiencia distinta en hospedaje. ¡Toma nota! ¡Iniciamas tenéis! ¡Tete,ete! ¡Te puedo hacer un más de cinco minutos! ¡Báñate rápido! ¡El agua es de todos! ¡Sí, cierto! ¡Sí, sí! ¡Ya la voy a cerrar! ¡Ya, ciérrale! ¡Y tú también! ¡Ya, ciérrale! ¡Toma nota! ¡El agua es de todos! ¡Ya, ciérrale! ¡Ya, ciérrale! 7.49 de la mañana, estamos de regreso tras la pausa comercial, que fue muy breve, iniciamos con la información deportiva, finalmente llegó el cuadrangular, número 61 para su majestad, el juez Aaron Josh, sí, el gran cañonero de los Yankees de Nueva York, bueno, el día de ayer, la verdad, todos en cada uno de los turnos al bat, expectantes, y así, así le pega la pelota, en la parte alta de la séptima entrada, ante los azulejos de Toronto, el partido estaba empatado 3 por 3, y con este cuadrangular, el 61, dicho sea de paso, bueno, pues Aaron Josh, ponía el partido a favor de los Yankees, pero el resultado hasta el momento era lo menos importante, el cuadrangular, sí, el cuadrangular, número 61, tuvieron que pasar 61 años, fíjate, para que otro pelotero lograra llegar, a 61 conrones en la Liga Americana, y Aaron Josh, bueno, pues, aún puede superar la marca, porque todavía le quedan 7 partidos por disputar en la presente temporada, después de 61 años, se vuelve a hacer historia en la Liga Americana, ya que esa cantidad de tiempo tuvo que pasar, para que un pelotero empatara el récord de más conrones, en una misma temporada establecido por Roger Maris, con el número 9 en su espalda, siendo el jardinero derecho, Maris hizo 61 cuadrangulares en 1961 con los Yankees de Nueva York, ahora, en el 2022, también jugando para los mudos de Manhattan, Aaron Josh, pasa la historia al igualar este miércoles el récord, y curiosamente, cubre la pradera derecha, y utiliza el número 99 en su uniforme, Josh pegó el cuadrangular 61, al estar en cuenta de 3 bolas y 2 strikes, ante los azulejos de Toronto, en donde, bueno, pues, en el estadio Roger Center, obviamente, pues, fue el escenario donde conectó el cuadrangular número 61, el histórico batazo llegó más de una semana después, del más reciente honrón de Aaron Josh, pues, pues, el número 60 lo dio el pasado 20 de septiembre, contra los piratas de Pittsburgh, fueron 31 veces legales al VAT, en las que no pudo dar cuadrangular, pero, al final, el día de ayer, Aaron Josh, así de esta manera, prende esta recta de 94 millas por hora, por todo el centro del plato, y de esta manera conecta tremenda línea, ¿no? Desde que conectó, ahí estamos viendo a sus orgullosos padres, que la verdad, pues, estaban ya, este, ansiosos ya, de que cayera el número 61, y le quedan 7 partidos, es decir, puede implantar nueva marca para un pelotero de los Yankees, difícil, difícil que se vuelva a repetir, este, esta gran hazaña, y bueno, pues, obviamente, sus compañeros, el día de ayer, mandé. Rofe, fíjate que, no sé si viste, algunos comentarios, Roesta, la pelota, sobre el cual dio el Conron 61, estaba evaluada en 2 millones de dólares, 2, fíjate que, caso curioso, cada vez que le iban a lanzar a Aaron Josh, cambiaba las pelotas, porque eran, son pelotas especiales, y ayer que estaba viendo el partido de los Dodgers, que por cierto, se fue a extraín, y por eso me desvelé, 1-0, ganó padres, ganó 0, sí, estaba diciendo el comentarista de la cadena, y es bien, que la pelota cayó, ahí lo vimos en las imágenes, en el dog out de los azulejos, entonces estaba ahí el debate, si se le iban a dar en los 2 millones de dólares, al jugador de los azulejos, o, pues ahí este contrato ya no cabía, porque pues estabas aprovechando, entre comillas, tu posición, y al final de cuentas, le precisan a, a este mexicano, es el narrador de ESPN, se me escapa el nombre ahorita, Jorge Eduardo Sánchez, el otro, ahorita me acuerdo, estaba con el Rocket Valdez, dice, bueno, ya nos informan que el pitcher, del dog out de los azulejos, le entrega la pelota al, 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 perdona, el manager del dog out de, 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 del dog out de los azulejos, le entrega la pelota al manager del dog out, al coach del dog out, de, de, de los yankees, y luego dice, así es que el juez, ya va volando con su pelota, con, de los 61. Y que, y que ahí tenemos, se libraron de los 2 millones de dólares, ya, ya no va a ser, ese gasto, ¿no? Así es. Ahí tenemos en la imagen, mi querido Pedro, si eres tan amable de volver a poner, ¿cómo pega la pelota? Estuvieron a punto de atrapar la pelota, rebota, rebota ahí, dos aficionados, mira, ahí vamos a ver, donde conecta el cuadrangular, atención con los aficionados, que hacen hasta lo imposible, dos millones, mundo, mira, ¿qué te gusta? Centímetros, centímetros, ni un medio metro, un metro a lo mejor, ahí en la mera R, por ahí le pega. Oye, ¿qué han de decir los aficionados? Estuvimos a menos de un metro, de atrapar dos millones de dólares. Se nos fueron de las manos, ahora sí. Imagínate dos millones de dólares, y bueno, dejamos correr la imagen, y vean cómo el lanzador del bullpen, de los azulejos, estira la mano ahí, ¿no? Sí, sí, ¿qué dijo? A lo mejor pego, a lo mejor pego, pero bueno, sin duda alguna, son pequeños grandes detalles, pero, obviamente, no es una pelota que Aaron Josh. Ahora, ¿cuánto va a costar la del récord? Es que, para allá voy, todos los aficionados van a estar queriendo, van a volar los boletos, de la parte trasera de la barda. ¿Por qué? Porque, obviamente, es una pelota histórica, de un nuevo récord, ¿y cuántos millones también va a valer? Pues, mínimo dos. Por lo menos. Mínimo dos. Por lo menos. Buen dato, mundo. Vamos con más información también, porque déjame comentarte que, sí, efectivamente, pues, ahorita, los Estados Unidos, algunos estados de la Unión Americana, pues, están pasando por momentos muy, muy difíciles, ante la llegada del huracán Ian, y, bueno, pues, podrían cambiar de sede, el partido de los bucaneros, ante los jefes de Kansas City. La NFL ofreció a los bucaneros de Tampa, bueno, pues, el estadio de Minneapolis, como sede alterna para su juego, ante los jefes de Kansas City, este próximo domingo. El partido está agendado para disfrutarse, en lo que corresponde a Tampa Bay, pero, el huracán Ian podría provocar el cambio de escenario. De momento, jugadores, entrenadores, y familiares, han sido evacuados de la ciudad, y se encuentran en Miami. Los bucaneros se estarán entrenando en las instalaciones de los delfines de Miami. Así es que, bueno, pues, podría cambiar de sede, este partido, entre los bucaneros de Tampa, y los jefes de Kansas City. Esto debido, a la posible llegada, a la inminente llegada, del huracán Ian, por allá, en Tampa Bay. Vámonos con más información, mi querido Pedro, porque también es importante que usted tenga conocimiento, que, bueno, pues, qué clase de partidos nos esperan el día de hoy, a partir de las 7.45 de la noche, en el softball femenil nocturno, en la unidad deportiva María del Pilar Tijerina de Guadiana, ahí en la que está a un ladito del Coralep, bueno, pues, se estará enfrentando las semifinales, de lo que corresponde a la categoría femenil mayor, ¿no? Hombre, van a saltar chispas, en lo que corresponde a la actividad, de esta pelota lenta y controlada nocturna. Fíjese, hoy a las 7.45, Dirk Diva se estará enfrentando a las luciérnagas de Nava, a las 8.45, Vipers se estará enfrentando al equipo de las guerreras, estos son los partidos de semifinales, de la categoría femenil mayor, así es que si usted tiene la oportunidad, dese la vuelta y disfrute de estos grandes dos partidos de pelota, que van a estar de pronósticos reservados. Vámonos con más información también, porque, oye, éxito total, en lo que corresponde a la primera temporada de básquetbol estudiantil, que se juega en las canchas, del Instituto Piedraneras Don Bosco, en donde, bueno, como estamos viendo en las imágenes, qué gran éxito, todas las canchas activas físicamente, con el básquetbol varonil y femenil estudiantil, y bueno, felicidades Arturo, la torta Lizalde, quien es el coordinador de deportes de ahí, del Instituto Piedraneras Don Bosco, que bueno, pues está echando a volar esta liga, por lo pronto ya empezó con el pie derecho, y bueno, pues ahí están las imágenes de esta liga estudiantil de básquetbol estudiantil, en lo que corresponde al Don Bosco, vamos a ver los partidos que están programados para este fin de semana, porque esta liga se juega los sábados exclusivamente, desde muy temprana hora, ahí está, muchas gracias mi querido Pedro, en la cancha A, por supuesto, un saludo para mi productor, que anda bien activo, por supuesto, en la cancha A, a las 9 de la mañana, Colmex contra el Don Bosco, femenil de quinto y sexto año, a las 10 de la mañana, el Colmex contra el Don Bosco, en la varonil, quinto y sexto año también, a las 2 de la tarde, las Raptors estarán empezando a Colmex, esto es en la categoría primarias, en la cancha B, entra la categoría de secundarias, ahí viene toda la calendarización, y sin duda alguna, es importante la promoción, y sobre todo, la difusión de este deporte ráfaga estudiantil, ahora en esta ocasión, en el Instituto Fiera Negra Don Bosco, así es que, bien palomita, y por supuesto que, pues ahí estaremos al pendiente, del desarrollo, de esta gran liga deportiva, vámonos con más también, porque ya son las 7 con 58 de la mañana, y bueno, pues le hacemos la cordial invitación, la liga de, nocturna femenil y varonil, profesora Elia Ramírez, que en paz descanse, convoca a todos los equipos, club, escuelas, colonias, empresas, y asociaciones, a participar, en su siguiente temporada de softball, en las categorías varoniles y femeniles, donde estará, la próxima temporada, estará dedicada, a un gran promotor del deporte, como el es el ingeniero, Anselmo Chomolizondo, así es que, ya la convocatoria está abierta, las cédulas ya se están entregando, todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 7.45 de la noche, ahí en la unidad deportiva, María de Pilar, Tijerina de Guadiana, a un ladito del CONALEP, ahí estaremos integrando, las cédulas de inscripción, así es que, todos los equipos, que deseen participar, en la próxima temporada, dedicada al ingeniero, Anselmo Chomolizondo, bueno, pueden pasar, por su cédula, de inscripción, así, así las cosas, cuando son exactamente, las 7.59 de la mañana, yo le agradezco, el favor de su atención, lo invito para que nos acompañe, a una pausa comercial, pero no me le cambie, porque regresar, en Mundo Garzalara, tiene invitados especiales, en el estudio, y mucha más, información importante, para usted, por su atención, muchas gracias, que tenga un excelente mañana, y sabe que, ya lo sabe, muy buenos días, confianza, precio y calidad, en Pemex se encuentra, eso y mucho más, confianza, precio y calidad, en Pemex se encuentra, eso y mucho más, Pemex, tu estación de confianza. Arranca el juego, Chapis Valencia, la manda hasta la doctora Lucía, lista para atender, a sus pacientes, y tira la bola a Juan, un chofer muy aguerrido, quien la lanza, hasta Constellation Brands, quien ganará, Lau el vendedor de tacos, que atrapa la bola, y la avienta el guardia, y llegó, somos un gran equipo, Constellation Brands, la cervecera que hace. Con todos los recuerdos, en tu corazón, sintoniza X, H, Y, K, en el noventa y seis punto siete, de frecuencia modulada. Transmitiendo desde Piedras Negras, Coahuila. Recuerdo noventa y seis punto siete, con tu música inolvidable. Porque, escuchar, es volver a vivir, del grupo Radio Zócalo. Dinámica, noventa y cuatro punto cinco, tu música latina. Puede que no se haga falta na, Aparentemente na Hawaii de vacaciones No porque es mi niña Dinámica 94.5 Tu música latina Vacúnalos Llega el tiempo de vacunar contra el COVID A nuestras niñas y niños Mantente al pendiente y tan pronto Se abran las fechas de vacunación Acude con tus hijos Es por su bien y el de todos Con la vacuna del COVID Los protege de que el virus pueda enfermarlos gravemente Cada municipio puede tener fechas de vacunación diferente Así que sigue al pendiente A través de las redes oficiales Del gobierno del estado Vacúnalos Fuerte Coahuila es Armonía No aceptar las diferencias Causa violencia Cuando no se manejan bien las diferencias Comienza la escalada de violencia Por eso Hay que aprender a ver Que las diferencias nos enriquecen Son una oportunidad para crecer Escuchar a una persona Muy distinta a nosotros Nos ayudará a conocernos a nosotros mismos A rescatar ideas del otro Y a experimentar libertad Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza 20 grados centígrados La temperatura Hoy la máxima subirá Más o menos 12 grados más Alcanzar los 32 Va a estar calientito hoy todavía 32 la máxima Por allá se va a presentar seguramente A las 3, 4 de la tarde Estaremos bajo cielo totalmente despejados Si tendremos un día soleado Y el viento no hay problema De 5 a 10 kilómetros por hora Ligero en nuestra región norte Para esta noche Ya temperatura bastante otoñal En los 17 grados centígrados Estará despejado el cielo Y también el viento pues Muy muy tranquilito Ligerito de 5 a 10 kilómetros por hora Para que usted haga planes tranquilamente Pero dentro de los Planes que usted debe hacer Es llevarse una chamarrita Si va a salir por la noche Ya viene el fin de semana Y las temperaturas nocturnas Ya están siendo más frescas Fríos para algunos Mañana la máxima Llegará a los 33 grados centígrados Condiciones muy similares A las de hoy 19 la mínima El sábado Si usted hace planes Para el fin de semana 31 grados Ya dos menos La máxima 17 por la noche Es decir la mínima Por eso le decía yo Que mínimo Se tiene que llevar Una chamarrita Una camisa de manga larga Si usted es friolento Pues con más razón Y así va a terminar El fin de semana 31 la máxima 17 la mínima El lunes incluso Poco más fresco La mínima 16 y la máxima En los 29 Y ya el martes Se repone Aunque no sube tanto 30 la máxima Con 17 grados centígros No hay pronóstico De lluvia Para lo que resta Del mes de octubre Que ya le estamos despidiendo Perdón de septiembre Y para la llegada Del mes de octubre Que ya estamos Por darle La bienvenida Ahora sí Que las temperaturas Ya corresponden A la época del año Que estamos viviendo Confianza Precio Y calidad En Pemex Encuentra eso Y mucho más Confianza Precio Y calidad En Pemex Encuentra eso Y mucho más Pemex Tu estación De confianza 8 de la mañana Con 6 minutos Amigos Gracias por acompañarnos En Red 2 Estamos en la segunda Hora Y es ya El tiempo De presentarles A nuestros invitados Hoy Empezamos este bloque Con una presencia Pues Muy atractiva Muy agradable Y es que vamos a hablar De música Con la canta autora De Bueno pues No es de aquí De Piedra Negra Ya nos decía Ahorita fuera de micrófonos Manuela González Quien le viene a presentar A usted Su más reciente material Discográfico Como esta Malena Muy buenos días Bienvenidos a Red 2 Muy buenos días Muchas gracias por la invitación Buenos días a todos Los amigos que nos están viendo Muy contenta Muy muy contenta Y muy agradecida Por este espacio Al contrario Siempre son bienvenidos Talentos como ustedes De aquí de Piedras Negras Y que bueno Que aprovechan estos espacios Para promover Su trabajo Que es bastante Su creación Su inspiración Porque se trata De canciones En este caso Y su gusto Porque ahorita También platicamos Fuera de micrófono Es muy difícil Hoy en día Pues dedicarse a esto Dedicarse al 100% Por supuesto Pero antes de ir Con esos temas Presentó Recientemente Su nuevo sencillo Sí, sí estoy Muy feliz Acabamos de presentar El tema Cuéntales amigos Ustedes lo pueden encontrar En todas las plataformas digitales Pueden buscarme como Male Gles Con doble Z Y buscar la canción Cuéntales Que modestia Aparte está Como decimos aquí En Piedras Negras Bruta Vamos ahorita A escuchar un poquito Este sencillo Que nos decía Que ya lo presentó Aquí en un salón Sí, estuvimos en un lugar De aquí de Piedras Negras Gracias a Dios Con lleno Muy sorprendida Muy gratamente sorprendida Porque pues Pues no somos tan conocidos Siendo honestos Pero nuestra música Poco a poco va avanzando Este es el tercer Es el cuarto Este es el tercer sencillo De música original Porque pues son Canciones de una servidora De una servidora Y de mi hijo Mi hijo el mayor Se dedica completamente A la música Tiene su casa Esa productora De hecho pues Él es el productor Oscar Calderón OC Records También lo pueden encontrar En sus redes sociales Y desde hace algunos años Venimos trabajando Y preparando material Original Y con tan buena fortuna Y con tanto trabajo Sobre todo Porque pues la suerte La crea uno Entonces hay que echarle Mucho Pues muchas ganas Todos los kilos Tu tiempo Tu tiempo extra Un día me preguntaba Alguien Oye Pues a que horas Te levantas Porque Digo como todos Todos los mortales Pues también Tengo un trabajo Soy mamá Soy esposa Soy todo lo que la familia Quiera Como dice la canción ¿Verdad? Pues sí Las personas que queremos O tenemos un sueño Pues nos levantamos Bien temprano Y nos dormimos bien tarde Luchando por ese sueño Entonces pues aquí estamos Entonces pues aquí estamos Eso presente Que están viendo Es el video De Cuéntales Y quiero platicarles También un poquito De este video Porque ustedes pueden ver Al menos a 30 A 35 personas Súper conocidas De aquí de Piedras Negras Porque todos ellos Después de terminar Una relación La otra persona Pues habla mal De ella A veces A veces De tanto que se amaron Da tristeza Que terminen odiándose ¿Verdad? Entonces tú Bueno Si estás hablando mal De mí ¿Por qué no les cuentas La verdad? Cuéntales la verdad Entonces está muy padre La historia La letra es muy fuerte Pero es muy buena Creo yo Que nos podemos identificar Muchísimas personas Con esta canción Eso es muy interesante ¿No? Que le debe de llegar A muchas personas Se identifican Y a veces Eso es el éxito Muchas veces Creo yo A veces En eso consiste El éxito En saber Componer En el caso de usted Y cantar Canciones Temas Con mensaje Que dejen Un plus Que no solamente Las cante uno Porque están pegajosas Porque nos gusta Sino que le dejen Un mensaje Que le dejen algo A esa persona Así es Y fíjese que En el tipo de música Que yo Que yo traigo Porque he cantado Diferentes géneros Pero ahorita Pues empecé Cantando con mariachi Desde muy niña Desde los 13 años Cantaba yo en palenques Y en centros nocturnos A los 13 años Aunque usted no lo crea Mi padre me llevaba Con todos los cuidados Que requería Una menor de edad Este A cantar A presentarme Y posteriormente Pues siguió Mi carrera musical De la mano Con mi carrera profesional La familia Etcétera Cosas que siempre Me ha gustado combinar Y finalmente Retomo la parte Del regional mexicano Que amo profundamente Y hemos hecho Algunas fusiones Muy padres Porque pues Principalmente La gente que conoce Un poquito De este De todo lo que viene En la música Nuevo Pues podrá reconocer Incluso Este Un poco De los corridos Tumbados Dentro de Cuéntales Las guitarras Especiales Que se utilizan Son unas fusiones Muy interesantes Que dan como resultado Música Muy fresca Muy de hoy Que no tiene nada Que ver con que tengas 15, 20, 30, 50 años Es la música La música es universal Y esta canción Precisamente Reúne todos esos requisitos Que en este momento Créanmelo Gracias a Dios Está muy reproducida Muy cantada Está muy fácil La letra Muy sencilla De aprendérsela Pero el mensaje Yo creo que es contundente Y hoy en día Pues no nos andamos Con rodeos Decimos lo que queremos decir Pero también Un poquito La picardía Mexicana Que utilizamos Para hablar Un poco En el doble sentido También ahí Se encuentra presente Malena ¿Dónde o cómo Podemos adquirir Ya? No sé si ya está A la venta Este sencillo Bueno Hoy día Pues no es que se venda Sino que tú Lo reproduces En las redes sociales Yo les pediría Entren a mi canal De YouTube Maleglés Con doble z Maleglés Con doble z En Spotify También Entren por favor Reproduzcan Todo eso nos ayuda A nosotros A seguir generando Digo Obviamente Tener seguidores Gente que le dé Continuidad A lo que estás haciendo Pero También te ayudan A crear más música A tener oportunidades Este No nada más Como cantante También como compositora Le deseo yo hace un rato Y perdón por la presunción Pero O la presumida Pero este También pues lo último Que hicimos Fue darle una canción A Yuridia La canción Con la que ella Abre su faceta De cantante regional Mexicana Con la que se abre Todas sus giras Etcétera Se llama Y tú que ganas Escúchenla también Y es de una servidora Así que Pues estamos más que felices No claro Y es válido Por supuesto No es presunción Es válido Porque Hay Algunos talentos locales Y la gente En ocasiones Dice Oiga ¿Por qué nos habían dicho de esto? ¿Por qué nos habían comentado Que esta persona Hizo esta hazaña? O esta persona Tuvo ese Este éxito Y aquí están Los espacios De Super Channel En este caso De Red 12 Pues para que ustedes De viva voz Los den a conocer Que bueno Que ya empieza A tener ese contacto Con algunos intérpretes Algunos cantantes Nacionales En este caso De Yuridia Que por supuesto Ella es una artista Muy reconocida Y eso habla bien De su Pues de su Dedicación A componer Porque el hecho De que le acepten Una canción No es fácil ¿No? Si la verdad Es que fue Ha sido El trabajo De muchos años Digo entiendo Que algunas veces Te dicen Oye que suerte tienes De verdad que no es suerte Es estar trabajando Insistiendo Tocando puertas Repito Este mi hijo Oscar Calderón Es mi coautor En todas mis canciones En su casa productora Todo Todo Lo hemos venido Trabajando a través De muchísimos años A través de Y bueno Finalmente Una de las puertas Grandes se ha abierto Y estamos más que felices Pero déjeme Le digo algo Ya sé que no me para La boca Amigos Pero este Aquí en Piedras Negras Hay muchísimo talento Pero muchísimo Y que bueno Que se abran espacios Como este Para que pueda La gente de aquí De Piedras Negras Conocer A todo el talento Que hay aquí Es verdaderamente Increíble Ver que desde niños Estuve hace poquito En un concurso Como jurado De niños Que cantaban Yo estaba Los amé a todos Porque yo decía Estos son los Los artistas del futuro Pero no nada más Créamelo Aquí Semillero De talento Felicidades Piedras Negras Muchas gracias Malena Mucho éxito Dicen por ahí Que las oportunidades No se buscan Hay que ir por ellas Así es Y usted Estoy seguro Que ha ido Por muchas oportunidades Y seguramente Le va a ir muy bien Gracias Y vamos por más Con la ayuda De todos ustedes Vamos por más Así es Gracias Y mucho éxito Con este nuevo sencillo A ustedes Muchas gracias Por el tiempo Muchísimas gracias A todos ustedes Gracias Buenos días Son las 8 de la mañana Con 15 minutos Es tiempo de hacer una pausa Que desde con nosotros Ya tenemos más invitados Regresamos con un tema También muy importante Que tiene que ver Con la sociedad Del guillo al hecho Hay un trecho muy grande Y tú fuiste un cobarde Deja ya de fingir Y cuéntales la verdad Que no me supiste llenar Que te faltó esta altura Para estar a mi altura Y esa es la pura verdad Y cuéntales la verdad Que nunca me hiciste llegar Para que pudiera amarte Nada Cada día todo más caro Yo sí entiendo Estamos muy mal Todo está carísimo Además Ya no se encuentra Lo mismo que antes En México Vivimos una crisis alimentaria La inflación y la falta de seguridad Han generado carestía de alimentos Y precios altísimos En el PRD Proponemos un plan de emergencia alimentaria Que garantice El acceso a los alimentos A precios justos PRD La piedra y el chemo activo Afectan tu cerebro Te matan las neuronas Y son muy adictivos Yo sé lo que te digo Pues he sido testigo Piensa más en tu gente Tu vida y tus amigos Escucha lo que te digo Pues es verdad El negocio de la droga Es algo que termina mal Escucha bien hermano Porque esto te hace daño El negocio de la droga Es algo que termina mal Esto siempre acaba mal Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000 Estamos en todas partes En tu radio En el auto En tu celular Escucha el 107.1 Los mejores éxitos Las mejores promociones Y programas en vivo Con Diego Herrera Corey Toledo Carlos Rivas Frida González Y Garo Romero Síguenos en nuestras redes sociales Con la exa FM 107.1 Y sé parte de la cadena internacional De radio más importante En todas partes Ponte Exa FM 107.1 El Kickapoo Lucky Eagle Casino Hotel Se está paseando con premios y dinero De más de 150 mil dólares Entra a nuestro sorteo Para tu oportunidad de salir manejando Una nueva Dodge Charger 2022 Disfruta increíble comida Entretenimiento semanal Y una gran experiencia En el Kickapoo Lucky Eagle Casino Hotel Toma nota Toma nota El agua es de todos ¡Ya ciérrale! Somos todos Iniciamos Iniciamos ¡Teteete! ¡Te puedo hacer un más de cinco minutos! Bañate rápido ¡El agua es de todos! Sí, cierto ¡Sí, sí! ¡Ya la voy a cerrar! ¡Ya ciérrale! ¡Y tú también ¡Ya ciérrale! Toma nota El agua es de todos ¡Ya ciérrale! ¡Ya ciérrale! 8 de la mañana con 19 minutos Se llama Arte Valorarte Es una convocatoria De la cual no va a tener los detalles Enseguida la licenciada Sonia Sarkita A quien le damos la bienvenida Y saludamos ¿Cómo está licenciada? Buenos días Hola, muy buenos días Pues muy contenta de estar aquí Este... Y que nos den este espacio ¿Verdad? Para promocionar este tipo de eventos Que la verdad Trae muchos... Este... Beneficios ¿Verdad? Y mucha difusión A nuestros adolescentes Sobre todo ¿Qué es Arte para Valorarte? Sí, bueno Este evento ya lo... Ya se había llevado a cabo En el 2021 Este... Si no me equivoco ¿Verdad? Este... Y... Más que nada Esto es para la sensibilización De nuestro... De nuestra sociedad O sea, digo Este es un evento abierto Pueden ir cualquier... Este... Persona De cualquier edad Pero sí generalmente Pues siempre nos concentramos En... En lo que la estadística Nos dice ¿Verdad? En el promedio de 15 A 29 años de edad Entonces Este... Esto es para la sensibilización Perdón De la prevención del suicidio Pero de una manera diferente O sea Ahí van a ver cortometrajes Este... Van a ver alguna obra de teatro Van a ver... Van a ver cómo nuestros adolescentes Se expresan en cuadros de pintura Respecto a esto Este... Van a ver a lo mejor A algunos bailarines ¿Verdad? Este... Interpretando alguna canción Que tenga que ver con esto ¿Verdad? O sea, es más arte ¿Verdad? Y el arte para valorarte Para quererte Para aceptarte como eres ¿Verdad? Y también muchas veces Para aceptar Este... Que no estamos bien Y que necesitamos ayuda ¿Verdad? Este evento Es el... Es el 16 de octubre Está organizado por La jurisdicción sanitaria Este... En coordinación Con la Comisión Fronteriza De Salud México De Salud México Estados Unidos Y pues claro Que línea de vida Tiene que estar ahí también ¿Verdad? Este... Haciendo presencia Y estamos muy contentos ¿Verdad? De que estos eventos Vengan a Piedraneras Porque son personas Que vienen de Saltillo ¿Verdad? Y a veces Desgraciadamente Como sociedad No valoramos Estos eventos Y no acudimos Y no vamos Y es por eso Que muchas veces También como que Empezamos a ver Que... Pues que ya no vienen Estos eventos O que ya se perdió El interés Por parte de todos Estos artistas ¿Verdad? Pero pues también Tenemos que poner Nuestro granito de arena Para que estas actividades Sigan ¿Verdad? Y también Pues agradecer Obviamente al municipio Porque nos prestan Sus instalaciones ¿Verdad? Que va a ser En el Teatro Vasconcelos ¿Verdad? Que está ahí En la Gran Plaza Este... Y lo vamos a manejar En un horario De 10 a 1 de la tarde Si ahí si existe Algún cambio Pues ahí les haremos a ver Pero aquí la importancia Es de que se comuniquen A la jurisdicción sanitaria O sea Ese es un punto importante En el teatro Caben 320 personas ¿Verdad? Nuestro objetivo Es llenarlo Claro Pero con gente Que nos asegure O sea Con escuelas Que nos digan Yo Sonia Me comprometo A llevarte 50 alumnos 30 alumnos 100 alumnos ¿Sí? Ahorita las escuelas Con el mes de la prevención Del suicidio Que fue septiembre Más bien es un día Pero pues lo manejamos Como que todo el mes Muy interesadas en temas ¿Verdad? En todo Pero yo les digo Bueno Échame la mano Y llévate mejor alumnos A este evento Que es algo diferente Que no es una típica Plática de 40 minutos Sino que van a haber Diferentes cosas Entonces comuníquense Todas las escuelas A partir de preparatoria Universidad Secundaria Si ustedes creen Que pueden tolerar Este tiempo ¿Verdad? En cuanto a Este tipo de presentaciones Porque pues obviamente Hay que poner Toda nuestra atención Y poner de nuestra parte Pues comuníquense A la jurisdicción sanitaria Muchas de las escuelas Ya tienen mi teléfono Se pueden comunicar Directamente conmigo Yo los anoto Ustedes me dicen ¿Cuántos alumnos Se comprometen a llevar? Para que este evento Tenga un valor significativo Y así lo hacemos Ahora ¿Dónde se pueden comunicar? ¿O a dónde pueden incluir Los En este caso Los directoros de Imagino O representantes ¿Cuál es? Bueno El teléfono de la jurisdicción Es 7825830 ¿Verdad? Y si no Como te digo ¿Verdad? Muchas autoridades De diferentes instituciones Tienen mi teléfono Muy bien Vamos a interrumpir un poquito Ahorita la ordenamos La entrevista Porque tenemos información De última hora Licenciada Vamos a hablar con Nuestro compañero Salvador González Que nos tiene Hechos acontecidos Recientemente Adelante Chava Mundo Te saludo con mucho gusto En esta mañana En este segundo reporte Rápidamente Para informarte Mundo Que nos encontramos Sobre la avenida Lázaro Cárdenas En donde Hace algunos minutos Se acaba de visitar Un accidente En este tramo carretero Comentarte Mundo Que involucra A cinco vehículos En esta zona De la vía de comunicación Lázaro Cárdenas Para hacer más impacto Mundo Frente al Bueno Frente al estacionamiento El Holiday Expres Informarte Que el vehículo Color guindo Que vemos ahí En su pantalla Es una Durango Era conducida Por una Por una Una dama Tenía Sobre esta vía De comunicación De Lázaro Cárdenas Señala a ella Que le fallan El área De las llantas En el mundo Le falla El área De las llantas Lo que provoca Que el vehículo Se incline A su lado derecho Impactando A los vehículos Que se encontraban Estacionados En esta zona De informarte Que este vehículo Es uno de los Sinistrados Es un Dodge Charger El otro vehículo Sinistrado Es un Pontiac G5 Hay un tercer vehículo Es el Thor Focus Color blanco Que vemos ahí En su pantalla Es la Ahí van tres ya La Dodge Durango Son cuatro vehículos Sin colocados Y acá está Un quinto vehículo Involucrado Ve también Vean nada más Como que este vehículo En la parte Del barandal Del área El hotel Es otro Quinto vehículo Involucrado En este fuerte Percance Automovilístico Ahí vemos las imágenes Impactantes Sobre todo Este fuerte choque Cinco vehículos Involucrados La probable Responsable Es esta unidad Que vemos ahí En su pantalla Esta unidad Color blinda Es una Dodge Durango Que impactó A estas unidades Que se encontraban Estáticas Se encontraban Estacionadas En esta zona El estacionamiento De cual Expresan Y sobre la vida Lázaro Cárdenas A hacerse mención También El mundo Que no hay Personas Lesionadas No hay personas Lesionadas Simplemente La probable Responsable Que es la conductora Del vehículo Dos Durango Está En atención Por parte De paramento Del área De bomberos Únicamente Lo que sí Es Que hay varios Años Materiales De consideración En este fuerte choque Cinco vehículos Involucrados En este carcance Sobrevenida Sobrevenida Lázaro Cárdenas Muchas gracias Chava Por tu reporte De este Pues carambola Podemos decirlo así Choque múltiple Que involucra A cinco vehículos Y ya destacabas Tú afortunadamente Sin personas lesionadas Gracias Chava Buenos días Esto ocurre ahí Por el hotel Holiday Inn Más o menos En la aventura A la altura De la avenida Lázaro Cárdenas Retomamos La plática Con la licenciada Sonia Sarkis Coordinadora De línea de vida Que nos está hablando De esta convocatoria Arte para conocerte Para valorarte Perdón Y bueno Nos decía Que los interesados Representantes De escuelas Directores Pueden comunicar A la jurisdicción Sanitaria Así es Se pueden comunicar Nosotros los inscribimos Ustedes nos pueden Ya hay una escuela Que nos dijo Cuántos alumnos Nos puede llevar Este Y ya nosotros Ok Tal escuela Lleva tantos alumnos Más que nada Pues para así asegurar Una audiencia Verdad Significativa Para que esto tenga Un significado Porque a veces Como te comentaba Muchas veces Desgraciadamente Hacemos actividades Y no hay respuesta Entonces digo Pues la invitación Es abierta Igual a las personas Que estén pasando Por ahí Que digan Oye a lo mejor La escuela No se ha inscrito Pero yo quiero Llevar a mis hijos Adelante Bienvenidos Nada más Comuníquense Para ir anotando Para tener un orden ¿Verdad? Una organización Y bienvenidos Todo el que quiera ¿Quiénes Se está recomendando A las escuelas Que lleven A este tipo de evento? ¿Qué tipo De jóvenes De estudiantes De perfil Se está solicitando Que acudan? Bueno Nosotros consideramos Que este tipo De evento Va un poquito Más dirigido A lo mejor Alumnos De últimos años De prepa Último año De prepa Tercero de prepa ¿Verdad? A universidad ¿Verdad? Pero aún así No estamos Conscientes Que la estadística Está entre 15 A 29 años De edad ¿Verdad? Ustedes creen Que sus alumnos Si pueden Estar Atentos A este evento Pues adelante No se les va a negar A nadie La entrada Obviamente Mientras existe Interés De cualquier escuela Nosotros lo vamos A valorar Y los vamos A tomar en cuenta ¿Algún grupo En específico Que tengan Algún tipo De comportamiento Se está Haciendo limitación? Sí, pues bueno Si ustedes En casa Es como lo digo A lo mejor La escuela No se ha comunicado Pero yo como mamá Estoy preocupada Por mi hijo O por mi amigo O por mi vecino Está la invitación Abierta A toda la sociedad A que lleven A estas personas Que a lo mejor Pudiéramos sensibilizar Con estos temas De esta manera Y podamos Ayudarlos Bueno, muy bien Entonces va a ser El 16 de octubre Obviamente Las escuelas Que quieran participar Quieran mandar Algún contingente Pues lo hagan Antes del 16 de octubre Porque a lo mejor Si se esperan Al 14, 13 Pues ya va a estar El copo lleno Exactamente Nosotros Digo a partir de hoy Si hoy se comunican Hoy los empezamos A notar Este yo creo Que vamos a tener Como máximo Pues la otra semana Ya Porque pues obviamente También hay que organizarnos Con el número De alumnos que vayan Etcétera Entonces si digo Ya tienen a partir de hoy Al otro viernes Por así decirlo Para inscribirse Este y ojalá Podamos juntar Toda la cantidad Del teatro Va a ver que si Va a haber una buena respuesta Está muy interesante Y hay antecedentes Y es una propuesta Muy Pues muy adecuada ¿No? De otra manera Como bien decías Licenciada De ver este tipo De conducta De analizar Este tipo de conducta Y que la gente Los jóvenes Los chavos Pues Aprovechen Este tipo Llame más Su atención ¿Verdad? Exactamente Bueno pues Muchísimas gracias ¿Verdad? Y pues de parte Del doctor Moscoso Quedan todos invitados Y también de parte De la Comisión Fronteriza De Salud Muchas gracias La licenciada Sonserquiz Quien lo invita A este evento Arte para Valorarte Coordinación La Jurisdición Sanitaria Y de la Comisión De Salud Fronteriza Para los jóvenes Para que acudan En el auditorio José Vasconcelos Quédese con nosotros Vamos nuevamente Una pausa comercial Enseguida regresamos Con más invitados Es tiempo ya De regularizarte Encima Si te acercas Podemos ayudarte Regularízate con Simas Simas Piedras Negras Te apoya y te invita A regularizarte Acércate a nuestras oficinas Y te orientaremos Para que te pongas Al corriente en los pagos De una manera Amigable y cercana Recuerda que Simas Piedras Negras Te ofrece un servicio De calidad Las 24 horas Los 365 días del año Vamos juntos Por el agua Acércate a Simas Acércate a Simas Regularízate Amigos de Piedras Negras Coahuila Y de Igalpaz Pásense para Piedras Negras Porque este próximo jueves 29 de septiembre Estará en el Cócomos Ahí en Piedras Negras Vayan el show de 35 aniversario Ya saben Entre los teléfonos Están aquí en pantalla Y en el lugar Ahí los venden también Show de 35 aniversario Rogelio Ramos En Piedras Negras En el Cócomos República Restaurant Bar Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño Número 500 Colonia Suterne En Piedras Negras Coahuila Reservaciones 878 115 29 14 Ven y vive una experiencia República Toma nota El agua es de todos ¡Ya ciérrale! Soy el payaso Peterete Ayúdanos a cuidar el agua Porque es de todos Dile a tus papás Que se bañen Rápido, 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 rápido También Que cierren la llave Mientras lavan los trastes Y que usen la lavadora Con cargas completas El agua es de todos ¡Ya ciérrale! Toma nota El agua es de todos ¡Ya ciérrale! Nuoderm Dermatología clínica y estética Enfermedades de piel, pelo y uñas Tratamientos para problemas de acné Vitíligo Berrugas Lunares Hongos en pies y uñas Detección de cáncer de la piel Procedimientos que te ayudan A lucir más hermosa Como faciales Criolipólisis Depilación Microdermoabrasión Con punta diamante Y más Su piel está en buenas manos Con la doctora Adriana González Santos Comuníquese al 7820601 Nuoderm Dermatología clínica y estética Ubicada en la clínica de especialistas Las vacaciones Ándale 8 de la mañana con 34 minutos Estamos de regreso Vamos a antes de ir con nuestro invitado Que ya sabe usted los jueves hablamos Del tema de derecho Vamos a recordarles esta invitación para el centro de espectáculos Camaleón Que va a presentar pasado mañana, sábado 1 de octubre Este espectáculo Inmortales de Coahuila JLB y compañía de Sabinas por supuesto Con los Reyes Locos Vaya espectáculo que se va a presentar Muy ambientado seguramente La preventa de boletos Para que usted los compre precisamente con tiempo Es de 200 pesos Si usted se espera hasta el sábado Y los compra en taquilla Le va a costar 50 pesos más Si usted incluso quiere hacer algún reservado O informarse Puede comunicarse al teléfono 878-138-8427 Rara vez se presentan aquí en Piedras Negras Este tipo de conjuntos musicales De agrupaciones musicales Sobre todo con gran trayectoria Lo estuvimos recientemente aquí en El Grito Pero si a usted le quedaron ganas O no pudo ir al Grito Bueno, tiene esta oportunidad De asistir a Camaleón Centro de Espectáculos Y disfrutar de la música De las canciones de JLB Y compañía Así como de los Reyes Locos Va a ser este sábado 1 de octubre Está ubicado en Avenida Progreso 809 Aquí en la colonia Burócratas Para la gente que no sabe Dónde está No se ubica Cuál es la Avenida Progreso La gente de Golpaz Desde el río Muy fácil Está enfrente De la Plaza de las Culturas Ahí Prácticamente frente a los murales Ahí está esta invitación 8 de la mañana con 36 minutos Le damos la bienvenida Le agradecemos como cada jueves Que nos acompañe En el estudio de Red 12 Al licenciado Tadeo Vargas Quien trae un tema muy interesante Muy actual Relacionado con una nueva Pues disposición Todavía está en iniciativa Ahorita nos va a aclarar Al licenciado Tadeo Sobre Pues Las vacaciones El periodo vacacional Del que deben disfrutar Todos los trabajadores Y que pues Se va a convertir Próximamente ya En una nueva disposición Y que va a estar contenida Me imagino yo Licenciado En una disposición De la Secretaría del Trabajo ¿Cómo estás? Buenos días ¿Cómo estás? Don Anundo Muy bien Gracias a Dios Buen día Bienvenido Gracias Muchas gracias Como cada semana Ayer escuchamos Licenciado Que La Cámara de Diputados El Senado De la República Tengo entendido Reenvió a la Cámara de Diputados Esa iniciativa Donde aumentan Los días De vacaciones Obviamente Para los trabajadores Y que esto Debe ser Pues Respetado Una vez que sea aprobado Por la Cámara de Diputados Ratificado por la Cámara de Diputados Por el sector patronal Esto es algo Interesante Que Pues hay que estar muy pendiente ¿No? Desde el punto de vista Como trabajador Y también por supuesto La parte patronal Sí, claro Es un tema Que ha estado en boca De todos los trabajadores Que Estamos aquí En México ¿No? Sobre todo Por la relevancia Por el tema De Técnicamente O literalmente Tener Una duplicidad Ya de nuestras vacaciones Duplicar Exacto Que la iniciativa Va en el sentido De que en el primer año De trabajo Pasar De seis días Que me tocan ahorita Hoy en día Pasar a doce Es un mundo de diferencias Es un cambio muy relevante Un cambio En derechos laborales Que no se veía Desde hace muchos años ¿De dónde viene esto? Es cierto Que México Como país A nivel mundial En un estándar De derechos laborales Estábamos un tanto bajos En cuanto a descansos O días de descanso Por trabajo O en vacaciones Entonces esto Esto viene a equilibrar Un poco El tema En ese sentido Históricamente México es un país De trabajo Con una cultura De trabajo Por eso vienen Las maquiladoras Aquí a instalarse Es un hecho Y esto viene Pues un poco Abonarle Ahora sí que A los derechos Del trabajador Es importante Lo que decía usted Ahorita En el mundo No es Ya una ley Que se aplique No voy a llegar Yo mañana Con mi patrón A pedirle Que me dé Mis 12 Mis 24 Días de vacaciones No es así todavía Está en un proceso Legislativo Digamos que se aventó El primer round Y ganó Por knockout Nadie se opuso Nadie dijo que no Nadie dijo Sí pero le cambiamos esto Cero Y es importante decir Porque por ahí Andan diciendo Y la jornada Ya se va a reducir también Y me van a dar Otros derechos laborales Espérense Lo único que ahorita Está en proceso legislativo Es el tema de las vacaciones Así es No hay nada en proceso Sobre la jornada de trabajo No hay nada Sobre el salario adicional Nada más No hay nada Que esté ahorita en proceso Más que las vacaciones Esto va siguiendo su curso Ahora licenciado Esto Aclaraba bien Es una Duplicarse el número De 10 vacaciones Sin embargo En muchas empresas Ya de alguna manera En base a los contratos Individuales O colectivos Ajá De los sindicatos Ya aplica Este tipo de prestaciones No Por ejemplo Aquí en la empresa Algunos Que somos de confianza Otros sindicalizados Ya tenemos Un día O mejor dicho Un periodo De vacaciones Mayor A los que marca la ley Ahí en este caso Entraíamos en el dilema De ver si mi prestación Estaría superior O a nivel de la prestación Que está marcando Marcaría la reforma En un futuro A corto Mediano plazo En ese sentido Si mi empresa Ya me da esa prestación Pues yo no voy a ganar Nada adicional Claro Porque ya lo tengo Así es Si tengo un poquito menos Pues me lo van a tener Que nivelar Nada más Pero hay que esperar A que se publique En el diario oficial De la federación Falta un ratito todavía No comamos ansias Esto es un proceso Legislativo Y algo que es Un tema Y que seguramente Va a causar A lo mejor Un tema de discusión O ojalá que lo cause Es que no hay Disposiciones de transición No dice Esta propuesta O esta iniciativa Que va a pasar Con los que ya estamos trabajando Que va a pasar Con los que van a entrar nuevos O que va a pasar Mientras entra la reforma O no Porque al momento dice Se publica el siguiente Ese efectivo Entonces a todos Se les va a duplicar O se va a hacer De manera progresiva Quienes ya lo cumplieron No van a tener el derecho De esos días Se los van a tener Que pagar O no que pagar Son los puntos Sobre la SIS Que hay que poner todavía Sobre ese efectivo Porque la ley No se aplica De carácter retroactivo Se podría considerar así Exactamente Entonces como bien comentas Es recomendable Esperar a que esto ocurra Ahora Vamos a pensar Que ya se aprueba Que ya sale publicado En el diario oficial De la federación Como dicen por ahí En ese supuesto Licenciado Los patrones Deben de acatar Esta disposición Y en caso De que no ocurra Uno como trabajador Tiene derecho A exigir Que esto Simplemente Así es El trabajador Tiene diversos medios Para poder Solicitar Que se hagan cumplir Sus derechos laborales El ir Y gritonear al patrón No es uno de ellos Hay que tenerlo bien claro O sea Yo puedo ir a solicitar Puedo ir a exigir Inclusive Pero con la debida Educación O modulando La manera en que lo pido Yo no puedo ir A gritonearle al patrón A que me dé lo que me toca Esto no funciona así ¿Qué opciones tiene el trabajador? Si no quiere irse A una instancia judicial Puede irse primero A la Secretaría del Trabajo Poner una queja En contra del patrón Y van a ir a revisar Al patrón Y le van a ir a pedir Todos sus registros De vacaciones Sus programaciones Y como ha cumplido Con esa obligación Que tiene Y una recomendación No sé si sea válida Si me lo permites Obviamente tú eres el experto Que de preferencia Lo lleve por escrito Es que mire Aquí me está diciendo Mi patrón Que yo no tengo derecho A esto Porque después llegas Ahí a conciliar Y dices No es que me entendiste mal Yo no te dije esto Yo creo que si lo piden Por escrito Todavía es mejor Es totalmente válido Y es mejor Hoy en día La Secretaría del Trabajo Tanto la local Como la federal Ponen diversos medios Para que el patrón Pueda Digo el trabajador Pueda acceder A este tipo de quejas Puede ser hasta Por redes sociales Un correo electrónico Una llamada telefónica Ya la Secretaría del Trabajo Federal o local Toma los datos Y en base a eso Pues hace sus visitas ¿No? Al patrón Lo puedo hacer por escrito Puedo ir al nuevo Centro de conciliación A exponer el tema Para que mande Entrar al patrón Y tratar de llegar A un acuerdo Y en la última instancia Pues sería Demandar El cumplimiento De mis vacaciones Es un derecho laboral Que se puede demandar Lo importante es Que yo tengo Un año A partir de que me nace El derecho O sea Sea que yo cumplo años En el trabajo O mi aniversario de trabajo Yo tengo un año Un año Para reclamar Esas vacaciones Es cuando ya aplica Exactamente Si a mí se me pasa el año Yo vuelvo a cumplir años En el trabajo O vuelvo a tener Un aniversario nuevo Pierdo lo del año pasado Si no lo reclamé Claro Licenciado Aquí te pregunto En el centro de mensajes Está muy interesante Este cuestionamiento Dice Si aumentaron los 12 días En el primer año De vacaciones Y la prima vacacional Sigue siendo el 25% Por el momento Se tiene contemplada En la iniciativa Que eso no cambie Eso no cambie Obviamente va a aumentar Porque si tus días Se aumentan Claro Aunque ese mismo porcentaje El monto va a ser mayor Vas a tener más ingresos No tanto por el concepto En sí de prima vacacional Sino por que te aumentan Los números El número de días Que vas a recibir Esa prestación Exactamente Recordemos que la prima vacacional Es el 25% De las vacaciones Si las vacaciones Me aumentan Me aumenta el porcentaje Efectivamente Bueno pues ahí está Esa duda Entonces pues es importante Que ahora sí Que los trabajadores Consideren esto Como un beneficio Podríamos decir ¿No licenciado? Sí claro Es un beneficio En cuanto a derechos laborales Se trata En el conocimiento Se puede decir Que en los últimos 25 años Es el progreso Más importante En cuanto a derechos laborales Directos del trabajador Sin hablar del tema De los sindicatos Que si ya puedo pedir Que no me descuente En cuota sindical Y demás Hablando de derechos laborales Directos del trabajador Es la mejor O la más importante En los últimos 20, 25 años Es decir que automáticamente Tú llegas a una empresa Te dan tu base Te contratan Ya de manera permanente Ya automático Ya tienes derecho A esta prestación Una vez que esté publicada Esta iniciativa de ley Esta reforma En la ley federal de trabajo Sí Yo voy a entrar a trabajar Y desde que entro Voy a empezar a generar Ese derecho A 12 días de vacaciones Que básicamente Es un día por mes Un día por mes Así es Obviamente también pagadas ¿Verdad? Como mencionaba Son pagadas Y son días hábiles 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 Si yo trabajo El lunes a viernes Pues mis vacaciones Tendrán que ser De lunes a viernes Si yo trabajo De lunes a sábado Pues el sábado Cuenta también Efectivamente Para que no te incluyan Ahí el descanso El descanso O el festivo El festivo Eso no cuenta Eso no cuenta Correcto Muy bien Muchísimas gracias Como siempre Por aclararnos Estas dudas Despejarnos Estas dudas Sobre todo temas Muy actuales Ya viene El nuevo Sistema Laboral El lunes El lunes Ya entra No lo tenemos A la vuelta de la esquina Lo tenemos en la nuca En la nuca Y esto también Va a traer consigo Creo yo Aunque la junta De consideración Ya sabemos Va a seguir trabajando Como tal Hasta que no Pues se resuelva El último expediente Pero por lo pronto Si ya Algunos casos Se van a estar Mentirando En el tribunal laboral Si ya De hecho Los que nos dedicamos A esto Ya tenemos Por ahí Nuestros asuntos Los últimos Que nos llegan Espérense 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 Para el lunes Ya empezamos allá Mejor Efectivamente Así es Muy bien Muchas gracias Y bueno pues Seguimos nosotros Aquí en Red 12 Para que usted También se quede Con nosotros Vamos a más Información Pero antes Una pausa comercial Por Coahuila De pie Y a la orden Somos una de las entidades Más seguras Del país La policía estatal Con sus diferentes Agrupaciones Opera Coordinadamente A lo largo Y ancho De los 38 Municipios Con disciplina Valor Y vocación De servicio Nuestros elementos De seguridad Se esfuerzan Cada día Para protegernos Por el bienestar De las familias Coahuilenses De pie De pie Y a la orden En seguridad Fuerte Coahuila es En Coahuila El uso de cubrebocas Ya no es obligatorio Es opcional Aún así Cuídate Hazlo por ti Y hazlo por todos Usa cubrebocas Cuando te encuentres En espacios mal ventilados O no estés vacunado Contra el COVID Recuerda Cuando llegue la temporada De invierno También vendrán Las enfermedades respiratorias Y en ese entonces Hay que usarlo de nuevo Hazlo por ti Y hazlo por todos En salud Fuerte Coahuila es Más que un bufete de abogados Somos una familia Que se preocupa Por el bienestar De nuestros clientes Cuidándolos Y acompañándolos Durante todo el proceso legal También brindamos apoyo A la comunidad Y a nuestros jóvenes Para que puedan gozar De un futuro mejor Siempre estamos contigo Para atenderte la mano González Asociados Somos tu familia Toma nota El agua es de todos ¡Ya ciérrale! Somos todos Y somos todos ¡Peterete! Usa una cubeta Para lavar tu carro ¡El agua es de todos! Sí, es cierto Hay que cuidar el agua ¡Ya! ¡Ciérrale! Y tú también ¡Ya ciérrale! Toma nota El agua es de todos ¡Ya ciérrale! En Nissan del Bravo Compramos tu auto Te ofrecemos La mejor oferta De la región Realizamos el avalúo En minutos Y sin costo Aceptamos autos 2014 en adelante 100% mexicanos Y en buenas condiciones Además compramos Autos De diferentes marcas Envíanos un WhatsApp Para mayor información Y agendamos tu cita La mejor opción Para vender tu auto Es aquí En Nissan del Bravo El Kickapoo Lucky Eagle Casino Hotel Se está paseando Con premios y dinero De más de 150 mil dólares Entra a nuestro sorteo Para tu oportunidad De salir manejando Una nueva Darts Charger 2022 Disfruta increíble comida Entretenimiento semanal Y una gran experiencia En el Kickapoo Lucky Eagle Casino Hotel Confianza, precio y calidad Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Damos un vistazo nuevamente Al pronóstico del clima Para hoy jueves Prácticamente como dice nuestro compañero Armando López Capetillo Trampolín del fin de semana Va a estar algo caluroso 32 grados centígrados Va a estar soleado Y el viento ligerito De 5 a 10 kilómetros por hora Esta noche Si usted va a salir Le recomiendo que lo haga Con una chamarrita ligera Delgadita O manga corta Si no es tan friolento Porque la mínima Será de 17 grados centígrados Para esta noche Para que usted lo tome Muy, muy en cuenta Porque si Va a estar las temperaturas Ya frescas De hecho, si va a estar El fin de semana Con temperaturas Menos de 20 grados centígrados Las mínimas Hoy, por ejemplo Bueno, mañana La mínima será 19 Y luego Da un bajón De 2 grados Y hasta 3 La mínima Va a estar oscilando Entre los 17 Y 16 grados centígrados Las mínimas Para lo que resta De esta semana Y el próximo Lunes Martes también Las máximas Ya no van a alcanzar Los 33 32 Para la próxima semana Van a llegar Hasta 31 grados centígrados Poco a poco Se va a sentir Menos caluroso Las temperaturas Durante el día 31 29 Las máximas Para los siguientes días Esto es ya Definitivamente Temperaturas Bastante Bastante Otoñales Para que usted lo tome En cuenta Confianza Precio Y calidad En Pemex Encuentra Eso y mucho más Confianza Precio Y calidad En Pemex Encuentra Eso y mucho más Pemex Tu estación De confianza 8 de la mañana Con 51 minutos La hora correcta 20 grados centígrados La temperatura Le tengo otra invitación Ya vea usted Que ya están más frescas Las temperaturas Ya es necesario Ponerle un poquito Más de agua caliente Ahí al momento De la regadera Al momento de bañarnos Y para eso Pues es necesario Que usted Tenga suficiente gas Nuestros amigos Servigas Servigas Río Grande Le invitan A que haga sus pedidos Con toda anticipación Al 782-06-18 Y de esa manera Pues no ande ahí Batallando Con que se acabó El gas Y el agua Ya se siente fría Nuestros horarios Son bastante accesibles De lunes a sábado De 7 de la mañana Muy tempranito A las 10 de la noche Que otra empresa Gacera Le ofrece este horario Ninguna De 7 a 10 de la noche De lunes a sábado Y los domingos Si usted Pues es de las personas Que empieza la semana Bien con esto De tener suficiente gas Los domingos Estamos atendiendo Desde las 9 de la mañana A las 3 de la tarde Es importante Que usted ya Tome en cuenta Tener su cilindro de gas Con el abasto Que usted considere Tomando en cuenta Considerando precisamente Que ya las temperaturas Están frescas Y por lo tanto Pues es necesario Que el boiler El calentador de agua Este Provebiéndonos Precisamente De agüita tibia Para un baño Como debe de ser De acuerdo ya A estas temperaturas 8 de la mañana Con 53 minutos Dejen darle lectura Algunos mensajes Que hemos recibido Y que le agradezco A la gente Que se reporta Con nosotros Dice Buen día ¿En qué quedó El cambio de horario Aquí en la frontera? Esa es una pregunta Bueno El cambio de horario Es un decreto Que ya Publicó El gobierno federal Que lo elimina Por cierto Pero que entra en vigor Hasta el próximo año No en el 2022 Este decreto El gobierno federal De eliminar El cambio de horario Entra en vigor Hasta el próximo año Por lo tanto Todavía en este año En este horario Si va a cambiar Es decir Que todavía Vamos a estar Cambiando Nuestros relojes Si mal no recuerdo El último domingo De octubre En la madrugada De sábado El último domingo De octubre Es cuando tendremos Que atrasar En este caso Perdón Nuestros relojes Y ya termina Así el horario De verano Ya de acuerdo A lo que se dio a conocer En el 2022 23 perdón Ya no tendremos Que adelantar Los relojes Como lo hicimos En los últimos años Pero Si es algo Que si va a cambiar En la frontera Aquí la situación Que no podemos perder De vista Es que en Estados Unidos En Estados Unidos Es decir Aquí en Igual Paz En Del Río Por nuestros amigos En Acuña Ahí si van a adelantar Sus relojes El próximo año Entonces vamos a estar ahí Durante algunos Meses del año Vamos a estar ahí Con un horario Diferente Con una hora De diferencia Para que usted Por supuesto Estamos hablando De 2003 Lo tome En consideración Al momento de cruzar A los Estados Unidos O si usted viene De Estados Unidos A México También Considere eso Porque si vamos A tener un diferencial De 60 minutos Una vez que ya Entra en vigor Este decreto Que como le decía Ya fue aprobado Por el gobierno federal Ocho de la mañana Con 55 minutos Nuevamente hacemos contacto Con otro hecho De última hora Con nuestro compañero Salvador González Adelante Chava Te vemos Y te escuchamos Hola que tal mundo Te saludo con mucho gusto Y seguimos En este Mismo Tenor Mundo De la cobertura De los percances Automovilísticos En Piedras Negras Esos No dan tregua A mundo Los choques El pan nuestro De cada día Y en esta mañana Nos encontramos Sobre la calle Morelia Cruce con Avenida Carranza Miren Nada más Involuca A una Taxi De la línea Águilas El número Marcado con el 455 La unidad de taxi ST455 Es la involucrada En este percance Automovilístico Y el otro camión Es un transporte De la ruta urbana De Piedras Negras La ruta 1 Como lo vemos ahí En su pantalla El camión 03 Aquí De acuerdo a las primeras versiones Que nos dan a conocer La parte La parte involucrada A mundo El camión De la ruta urbana Venía Sobre la calle Morelia Al tratar de Incorporarse Avenida Carranza A mundo El taxi Venía en vía libre La misma Vía de comunicación Que prácticamente Como señala la autoridad Le corta la vía De comunicación Y E impacta Al vehículo Este taxi De la línea Águila En este fuerte Choque automovilístico Señala que no hay Personas lesionadas Únicamente son Daños inmateriales La parte Lateral Derecha De la unidad De taxis Águila Así quedó Con los cierros Retorcidos Tanto en la puerta Del piloto Como del pasajero Y este es el vehículo Bueno pues donde Impactó la parte De enfrente de esta unidad Bueno aquí vamos A la parte De un costado Ya se encuentra La autoridad Correspondiente En esta zona Para llegar Tratando que las partes Sigan en un acuerdo Reparatorio Y que esto Bueno Quede únicamente En esta situación No hay personas lesionadas Solamente Daños inmateriales Pero este ya es El segundo Del día De hoy Siete vehículos Afectados Chava En dos accidentes En que te gusta Media hora Más o menos Aproximadamente Media hora Mundo Y los daños Ya te imaginarás A cuánto ascienden Los daños De estos Siete vehículos Involucrados Aquí en Piedras Negras Efectivamente Y afortunadamente Sin personas lesionadas Gracias Chava Pendientes Muy buenos días Muy pendientes Ojalá que ya no haya accidentes Gracias Chava Buenos días amigos Ya nos vamos Son las ocho de la mañana Con cincuenta y ocho minutos Agradecerles A nombre de la producción De Red 12 El que nos haya acompañado En este espacio Y por supuesto Invitarlos mañana Nuevamente A las siete de la mañana En este programa Donde les tendremos Más invitados Más información Y por supuesto Un amplio contenido Gracias Buenos días Pásenla bien Frontera limpia Por un Piedras Negras Más limpio Y mejor Para tener una frontera limpia Es necesario poner la basura En bolsas de plástico resistentes Los objetos pulso cortantes Envuélvelos en papel Saca la basura Cuando el camión recolector Este por llegar No saques la basura En un día incorrecto Es responsabilidad de todos Frontera limpia Por un Piedras Negras Más limpio Y mejor Porque el día es largo Te invito a terminarlo juntos Lo que leerás el día de mañana Te lo platico aquí Antes de que termine la jornada Porque mi deber Es informarte Te tengo la noticia Para que descanses Sabiendo lo que pasa A nuestra ciudad Soy Héctor Sergio Barbosa Ruiz Te espero de lunes a viernes A las ocho de la noche En Telezócalo Nocturno Super Channel 12 El canal de las noticias